Debajo de una piedra El baile del alacrán, el baile del alacrán Se mueve para arriba y se mueve para atrás El baile del alacrán, el baile del alacrán Baila la quebradita a ritmo del alacrán Que rico y que sabroso se mueve el alacrán Moviendo la colita buscando a quien picar La colita que pica cuando quiere picar Baila la quebradita a ritmo del alacrán El baile del alacrán, el baile del alacrán Se mueve para arriba y se mueve para atrás El baile del alacrán, el baile del alacrán Baila la quebradita a ritmo del alacrán Rico, 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 sabroso Claro que si se puede del vino El baile del alacrán, el baile del alacrán El baile del alacrán, el baile del alacrán Se mueve para arriba y se mueve para atrás El baile del alacrán, el baile del alacrán Baila la quebradita a ritmo 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 del alacrán Gracias.